Tengo que mejorar, todos los días, nunca voy a estar 100, tengo que mejorar siempre, pero te digo, estoy trabajando mucho, es muy difícil, es mi primer campeonato aquí en México, entonces estoy trabajando mucho para eso, para mejorar todos los días, porque para estar aquí en Cruz Azul tiene que estar siempre al 100%, que eso me falta un poquito todavía, estar mejor físicamente. Nosotros ganamos con justicia, como dice, ahora no podemos regalar más puntos, tenemos dos partidos aquí en casa, tenemos que ganar, porque aquí en casa tenemos que siempre mostrar a nuestras fuerzas y procurar sumar puntos fuera, que va a ser decisivo. Están todos ahí peleando por la parte de arriba, con un punto, dos puntos, entonces no podemos regalar puntos. Aparte de jugar con Roque, se torna todo muy fácil, es un jugador muy inteligente, sabe se movimentar, sabe te dejar la pelota, sabe dejar los espacios, entonces el jugador que juega con Roque, se tiene un poquito de inteligencia, va a jugar muy bien siempre. Ahí están los números de Alemao, con los 11 partidos, 10 titular, 750 minutos, 3 goles, había prometido 10 Alemao, cuando llegó una amarilla y cero rojas. Se le están acabando los partidos y se ve lejitos la meta, pero a ver, de lo malo que ha tenido Cruzul en los últimos años, de los youtubazos que se han aventado, del DVD por internet, este es muy decente. Sí, 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 está muy decente la verdad, después de los, este, hay como se llamaba el que trajeron por internet, este... ¿Francucci? No, el otro. Biancucci, perdón, ¿Marañao? Marañao. Marañao. Marañao, no, ese sí era, pero letal, que me dices de maná, que ahora ni siquiera en el ascenso pudo con el Atlante, ¿no? Sí, no, no, no. No, 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 o sea. Sí, por eso digo, o sea, de lo menos malo, este está rescatable, ¿no Alemao? No sé cómo le va a ir la próxima temporada o qué vaya a suceder, pero incluso la afición como que le ha tomado un cierto cariño especial al propio Alemao. Porque el tipo ha respondido ahí, o sea, parecía que ha hecho más que esos tres goles, ¿no? O sea, porque cuando ha entrado a la cancha se ha entregado, sí, la... Ah, también tiene unas regadas, pero espantosas, pero pareciera que ha entregado un poco más que lo que realmente sus números son, ¿no? Decía ayer Gus Calderón que él sí ve a Cruzul campeón, abogado, ¿usted lo ve campeón? Es el único, es el único que se ha aventado, ¿eh? Ah, y Rafa Ocampo también. ¿Sí? Sí. Oye, Rafa, por cierto, quiero aclarar al público y agradecemos que nos envíen el dato. En la 95 y 96 fueron campeones de Copa y fue cuando ascendieron los Tigres. Ya decía yo que no andaba... Sí, pero ese es el viejo formato de la Copa. Claro, pero... Hablábamos de Copa MX. Sí, el caso del Atlante, por ejemplo, que estuvo ahí. Sí, 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 sí. Que es un formato... Bueno, pero si hay un antecedente, ¿no? Ya Tigres fue campeón y se fue. Sí, o sea, el campeón de una cosa te sirvió para buena la onda, ¿no? Y lo hemos venido mencionando. La Copa no sirve de nada.